Hola a todos gente, yo soy Lobeno y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, el otro día estaba hablando con mis amigos de Apple Legends y salió el tema de las animaciones más raras que hay en el juego desde que salió. En ese momento nos pusimos a buscar, pero no había vídeos actuales que recopilaran todas o la mayor parte de ellas. Por eso mismo, en el día de hoy os traigo el top 10 animaciones más raras de Apple Legends en 2021. Antes de comenzar, quiero aclarar que este top se ha realizado bajo un criterio objetivo basado en mi opinión, por lo que si no está alguien de acuerdo, pues simplemente te invito en los comentarios que pongáis el orden que pensáis que es el correcto para vosotros. También añadir que iremos de más fácil, entre comillas, a prácticamente imposible, ya que son animaciones que no suceden prácticamente nunca. Dicho esto, comencemos con el puesto número 10. Esta posición se la lleva Octane. Resulta que como sabéis, Octane cada vez que usa su estimulante, al retirarlo de su cuerpo, hace animaciones. Y de todas ellas, había dos en un principio que eran las más raras. La primera era la que hacía como un juego de dedos, con lo que sería el bote y al terminarlo lo lanzaría. Pero resulta que esta animación se sabe ya cómo se consigue. Por lo visto, si cada vez que Octane se va a retirar el estimulante, golpeamos, hará la animación. Pero como he dicho, hay otra más. Y esta sí que parece a día de hoy que funciona al azar, y con una probabilidad muy baja. La animación consiste en que Octane, cuando va a retirar su estimulante, deja caer el bote y hace con la mano un gesto como si hubiese hecho un truco de magia. No sé a cuántos de vosotros os ha hecho esta animación Octane, pero en mi caso concreto me lo ha hecho solo una vez. Allá por la temporada número 1, pero desde entonces, como digo, no me ha vuelto a pasar. Bueno gente, pasemos al puesto número 9, el cual es Caustic. Por lo visto Caustic tiene un par de animaciones raras con su reliquia, pero hay una de ellas que sucede cuando inspeccionamos el martillo. Consiste que mientras está mirando a los ojos de su reliquia, hay un momento en el que la reliquia es como que se enfada o se medio posee, y los ojos se le iluminan. En lo personal me parece una animación bastante guapa, pero que no he podido realizar ya que no tengo la reliquia. El siguiente puesto es el número 8 y lo ocupa Mirage. Antes de comenzar en qué consiste la animación, os voy a poner en contexto. Para quien no lo sepa, a Mirage le gusta mucho comer chuletas de cerdo, porque por lo visto esta comida se la preparaba su madre o simplemente sabe bien cocinarla. Y lo que sucede es que cuando tenemos la reliquia de Mirage y estamos golpeando, hay una animación que consiste en sacar una chuleta de cerdo y golpear al oponente con ella. La verdad es que es una animación graciosa que va en sintonía con Mirage, y me parece un buen toque de humor por parte de los desarrolladores de Apex. Bueno, pues ahora pasemos al puesto número 7, el cual se lo lleva Bangalore. Esta animación es muy difícil que suceda, pero es bastante curiosa. Entre todas las animaciones que tiene Bangalore para golpear con su reliquia, parece ser que al igual que Mirage, una de ellas es diferente y consiste en que golpeará con la funda de su machete. Es una animación, como digo, muy difícil que suceda, pero como he dicho al principio, bastante curiosa. Te invito a que te suscribas ahora mismo para que no te pierdas ninguna noticia top o gameplay que se pueda venir en un futuro. Continuamos con el puesto número 6, el cual se lo lleva Caustic de nuevo con su reliquia. Y es que entre todas las animaciones que tiene Caustic con su reliquia, resulta que esta es la más difícil de todas las anteriores. Al igual que la otra animación, cuando estemos inspeccionando el martillo, en una de ellas aparecerá una araña de las que utiliza para hacer su veneno. Y él tan tranquilo le da con el dedo y la tira al suelo. Y no sé vosotros, pero tengo yo el martillo y me encuentro una araña de ese tamaño y no te digo dónde lanzo el martillo. Bueno, pasemos al puesto número 5, el cual lo ocupa Revenant. Seguro que esta animación la conocéis, pero no por ello deja de ser una de las animaciones más raras y difíciles que hay en el juego. Los que seáis fan del anime de Naruto ya sabéis de la animación que estoy hablando. Su animación consiste en que cuando va a invocar su ultimate, hace un jutsu, la cual personalmente me gusta bastante esa animación. A mí solo me ha ocurrido dos veces. ¿Y a vosotros? Pasemos al puesto número 4, el cual se lo llevan dos leyendas. Esto se debe por lo visto a que son animaciones que tienen una dificultad de aparición prácticamente igual de difícil. La primera de ellas se la lleva a Valkyrie junto a su Kamehameha. Ya muchos habréis visto esta animación porque se hizo famosa cuando se encontró. Consiste básicamente en que cuando usamos el jetpack de Valkyrie, esta hace animaciones al dejar de propulsarse. Pues una de ellas consiste en que cuando deja de propulsarse, hace el Kamehameha de Goku en el aire. Y la otra animación que comparte posición con Valkyrie se la lleva Gibraltar con su reliquia. Personalmente no conocía de ella y me ha costado mucho encontrar un vídeo donde salía. Resulta que si tenemos la reliquia de Gibraltar y usamos una cuerda para subir, Gibraltar hará un gesto como ir montado en una moto e incluso he podido leer que hace hasta el propio ruido de la misma. Estas dos animaciones la verdad es que me flipan, una porque obviamente es un Kamehameha y poco hay que explicar de ello. Y la otra porque al subir una cuerda que el personaje haga ese gesto como de una moto, la verdad es que me ha gustado bastante. Ok gente, llegamos por fin al top 3 animaciones más raras de Apex Legends en 2021 y quiero explicar antes una cosa. Estas animaciones que vais a ver a continuación son super, hiper, mega complicadas de que sucedan. De hecho de ellas tres solo me ha pasado una y fue hace muchísimo tiempo en la temporada número 2 más o menos, ¿vale? Lo que quiero destacar de aquí básicamente es que el que yo haya puesto la número 3 en el número 3, la 2 en la 2 y la 1 en la 1 no significa que sean una más fácil que la otra. Simplemente las he puesto en ese orden debido a que tenía que poner un orden porque es un top. Pero la 3 es igual de difícil que la 1, la 1 que la 2 y viceversa. Aclarado todo esto pasemos a la número 3. Y el puesto número 3 lo ocupa Revenant. Por lo visto hay una animación de Revenant la cual está basada en Enchantress, que es un personaje de DC Comics. ¿Y en qué consiste esta animación? Pues básicamente cuando usa su ulti le sale una mano por debajo de su mano y pasa a la forma de las sombras. Esta animación como he dicho es prácticamente imposible, pero me gusta mucho el detalle de hacer una animación de que da mal rollo a Revenant ya que el propio personaje está basado en algo chungo. Ahora en el top número 2 tenemos una animación de un arma y esa arma se llama G7 Scout. La animación que antes he mencionado que me había ocurrido es esta y de hecho me ocurrió por la temporada número 2. O sea para que os hagáis una idea de lo poco que sucede. Básicamente consiste en que cuando utilizamos la G7 Scout y la dejamos sin balas al disparar, al autorrecargar en vez de meter las balas por debajo. Lo que hará esta animación será expulsar el cargador que se ha gastado por arriba e introducir el nuevo cargador también por arriba. Como digo es una animación de la más 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 rara sin duda que suceda, pero que sepáis que de esta manera es como se consigue. Y por fin gente estamos en el puesto número 1 y el puesto número 1 se lo lleva la leyenda que menos me esperaba que es Cripto. Pues la animación de Cripto consiste en que cuando vaciamos todo nuestro inventario hay una mínima mínima pero mínima posibilidad de que Cripto saque esta especie como de cantimplora. La cual solo vais a poder ver en imagen ya que no he encontrado en ningún vídeo y por esta misma razón he decidido ponerlo en la posición número 1. Ya sé que he dicho antes que las 3 son iguales de difícil, pero esta se merece el puesto número 1 porque el que no tenga ni propio vídeo considero que la hace como más exclusiva. Y gente ese ha sido el top 10 animaciones más raras de Apple Legends, pero os traigo una sorpresa. Resulta que como habéis durado hasta el final del vídeo os traigo un plus de dos animaciones que ya no están en el juego, pero que en su día fueron bastante buscadas. La primera es con la Mozambique y resulta que cuando íbamos con la Mozambique y la cambiábamos por cualquier otra arma del juego, el personaje lanzaba la Mozambique con asco al suelo porque en aquel entonces la Mozambique no valía para nada. Y entonces los desarrolladores hicieron esta animación en plan jajas para que los jugadores se rieran de ella. Y la última animación que os traigo en este vídeo se la lleva Great, por lo visto cuando utilizaba su habilidad táctica, el de entrar en fase, había ocasiones que cuando salía de dicha fase, hacía como un signo de ok con los dedos. Esta animación nunca dijeron los desarrolladores que la habían desactivado, pero por lo visto los dataminers sí encontraron que estaba desactivada en el propio código del juego y se deduce que lo quitaron porque ese signo de ok en otras culturas significan cosas negativas. Y ahora sí gente, hemos terminado el top 10 animaciones más raras de Apple Legends en 2021 y espero que os haya gustado. Sin más yo aquí me despido, si no antes decir que os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para enteraros de cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Así que, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!